¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! ¡Te he encontrado! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡A veces es tan aburrido ganar continuamente! ¡Me has encontrado! ¡Pero todavía no has dicho mi nombre! ¡Vaya! ¡Eh, Maya! ¡Espérame! ¡Oh, sí, tal vez! ¡Oh, pero es tan aburrido esperarte siempre! ¡Eh, Willy! ¡Buena puntería! Claro que al final siempre soy yo quien recibe. ¡Max! ¡No has sido a propósito! ¡Oye, Max! ¡No sabía que fueras pelirrojo! Nadie me ve al pasar, pero de alguna forma la fruta podrida siempre termina en mi cabeza. ¡Pobre Max! ¡Mmm! ¡Pero si tuviera alas, seguro que podría esquivarlas todas! ¡Se me acaba de ocurrir una idea maravillosa! ¡Gracias! La fruta está mucho más buena recién cogida del árbol. No está aplastada, apestosa ni llena de arena. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¿Os importa que pruebe un albaricoque? ¡Oh, no! ¡Ay, ya basta! ¡Ay, no querrás que luego te duela la barriga! ¡Vamos, iremos a buscar otra! ¡Hola, Flip! ¡Fíjate! ¡Soy el primer gusano volador de la historia! ¡Maya, Willy, cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no! ¡Max! ¡Max! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Quiero bajarme ya! ¡Suéltame ya! ¡Oh, no! ¡Venid aquí! ¡Está ahí arriba! ¡Oh, no! ¡Va a comerse a Max! Espera, conozco esa clase de pájaros. Afortunadamente, no se comen la presa enseguida. Eso nos dará un poco de tiempo. Y todo por culpa nuestra. Calmaos. No es culpa vuestra. Podrían haberse llevado a Max estando en el suelo. ¡Les salvaremos! Yo distraeré al pájaro. ¡Id a buscar a Max! Y no hagáis ruido. Los pájaros tienen un oído excelente. ¡Yuhu! ¿Eh? ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¿Qué carla de mí es ese bicho tan tonto? ¡Tachán! ¡Un doble salto! ¡Hop! 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 ¡Haaaaaah! ¡Max! ¡Somos nosotros! ¡Te vamos a sacar de aquí! ¡Estoy tan contento de veros a los dos! ¡Tranquilos, chicos! ¡Viene la caballería! ¿Cómo que, chicos? ¡Auxilio! ¡Yo! ¡Yo quiero salir! ¡Yo quiero salir! ¡Esta operación de rescate! ¡Me temo que va a ser un pelín más complicada! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Calmaos uno detrás de otro! ¡Oh! No sé, creo que oigo el boroto en el nido. ¡No está listo! ¡Rápido! ¡Espera! ¡No podemos dejarlos aquí! ¡Ya casi están! ¡Malditos ladronzuelos! Tranquilos, chicos. Maya y Willy volverán pronto. Eso espero. Yo también lo espero. Si tengo que hacer más posturitas, estaré días sin poder moverme. ¿Eh? ¿Dónde está Max? Sigue en el nido. ¡Había por lo menos diez gusanos! ¡Esa pajarraca se ha preparado para todo el invierno! ¿Por qué no entramos a rastras? Y cuando alcancemos la rama, tres soldados treparán hasta el puesto de mando del picudo enemigo. O sea, el nido. Mientras tanto, otros tres soldados cubrirán la parte de atrás. Nunca se sabe con esas criaturas picudas. ¡No! ¡Orden! ¡Adelante! ¡Ah, superdiviso! ¡En pie, hormigas torpes! ¡Ya está! Tengo todo lo que necesito. A nuestra hermosa ave le gustará conocer a un elegante pretendiente. ¡Flip, eres estupendo! ¡Punto de entrada detectado! ¡Preparados para la acción! ¡Punto de entrada detectado! ¡Preparados para la acción! ¡Punto de entrada detectado! ¡Preparados para la acción! ¡Listos para la acción! ¡Listos para la acción! ¡A punto para la acción! Coloca los dedos sobre los agujeros Y no soples muy fuerte Recuerda que tienes que gustarle Piensa en algo bonito, tierno Los dedos en los agujeros, ¿así? Sí, no está mal Vamos, no hay tiempo que perder ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Es nuestro pájaro! ¡Oh! ¡Gusanos en peligro! ¡Hormigas al rescate! ¡Seguidme todos! ¡Iremos en orden y en silencio! ¿No habéis oído que hay que ir en orden? ¡Chicos! ¡Uno tras dos! ¡Estoy bien! ¡Ningún hueso roto! ¡Claro! ¡No tengo huesos! ¡Oh! ¡Señor! ¡Señor! ¡Hola, guapo desconocido! ¡Qué plumaje más bonito! ¡Y qué elegante eres! ¡Qué calor hace hoy, eh! ¡Suelta el maucador! ¡Socorro! ¡Solvado! ¡Me han salvado! ¡Alto! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué hago yo ahora? ¡Ah! ¡Enemigo a las diez en punto! ¡Abandonen el árbol! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Willy, rápido! ¡Sígueme! ¡Geránimo! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡No me pillarás! ¡Mirá a mí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Aaah! ¡Hola! ¿No nos conocemos de algo? ¡Vaya coscorrón te has dado! ¡Daos prisa! ¡Rápido, rápido! ¡Se pondrá bien! ¡Podemos marcharnos! ¡Me encantan las historias con final, Peliz! ¡Hoy me habéis ayudado todos! ¡Hormigas, lo habéis hecho estupendamente! ¡Ja, ja! ¡Cumplemos con nuestro deber! ¡Puedo ser! ¡Gusano volador es demasiado peligroso! ¡No me importa comer fruta aplastada del suelo! ¡Ah! ¡Sigue estando dulce y es mucho más segura! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es cierto! ¡Hoo! ¡No me importa! ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Eh eh!